Este día en el refugio Miradas de Esperanza, el cual está ubicado en el centro de la ciudad, se dio a conocer una serie de actividades que realizan en esta fundación, la cual alberga niños con discapacidad visual. Maestros y personal ayudan a los niños a valerse por sí mismos, como por ejemplo en la lectura, actividades musicales, así como también están aprendiendo álgebra por medio del sistema fraile. La finalidad de todo esto es que el alumno logre impactar en el rendimiento escolar social y puedan incluirse en la sociedad. Nosotros en la fundación tenemos como misión poder ofrecer la educación, como vieron, especializada para niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual. Y a partir de ciertas entrevistas que hacemos con los padres de familia, nos damos cuenta a través de un expediente oftalmológico, cómo está la condición visual de ese niño, de ese adulto o de ese joven. La directora de la fundación, Lolina Fernández de Garza, habló acerca del nuevo sistema y único en todo el estado de Tamaulipas que están aprendiendo en este momento. Es capturar imágenes de la pantalla de una computadora e imprimir los correos electrónicos con el sistema fraile. Ya cuentan con una impresora especial para este tema. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.